Hola gurises y bienvenidos una vez más. Bueno, como ven acá tenemos cuatro navajas. Si vieron el título del vídeo ya saben de qué viene y si no se imaginarán lo que vamos a hacer hoy es contestar el reto del amigo y colega Maxi del canal Subtenautasac. El reto 4 hojas tú que eliges. En este reto Maxi nos invitaba a elegir dentro de los dos fabricantes clásicos de navajas suizas, Victorinox y Vengar, que eligiéramos una hoja tipo One Hand, una hoja tipo Drop Point, una hoja tipo Perlada y una hoja tipo Clip Point. Bien, así que vamos a responder ese reto y antes muy brevemente hacer mención a algo que es obvio que lo están viendo y es que el canal ha cambiado de nombre y de ícono. No me voy a extender mucho sobre este tema, el anterior nombre del canal yo lo había concebido en un principio cuando abrí el canal como un nombre provisorio y bueno, ese nombre provisorio se extendió durante casi dos años, cosa que no podía ser. Lo otro que voy a decir es que el contenido del canal y el estilo no cambian para nada, es un cambio que no cambia nada dentro del canal. Así que duerman sin frazada, nada más. Urices, vamos a meternos de lleno en esta respuesta al reto de Maxi. Así que bueno, vamos a empezar. Para la hoja One Hand elegí esta belleza que es una Banger New Ranger 61, una navaja de dos capas y 130 milímetros. Elegí esta como One Hand por estética más bien, porque me encanta el... Vamos a abrirlo. Me encanta el dedal, no sé cómo se le dice esto, tiene un nombre. Me encanta la forma, ¿no? De la apertura de una mano. Alguien me dirá ya en los comentarios el nombre de esto. Elegí esta por un tema estético, me encantó. Si bien el agujero del One Hand de la 111 de Victorinox es mucho más cómodo y mejor para abrir, este es un poquito más trancado, lo elegí por estética. Me gustó mucho más el agujerito de Vengar de las New Ranger. Esta es la hoja. Una hoja Drop Point. Y bueno, ahí la tiene. Urices, si tienen curiosidad por ver el resto de las herramientas de esta navaja, acá, les voy a dejar un banner para ir a la revisión de este modelo que tiene revisión en el canal, ¿eh? Bueno. Esa es mi selección de hoja One Hand. Vengar New Ranger 61. Vamos a pasar a la Drop Point. También una Vengar, ¿eh? El modelo Classic 101 de 85 milímetros y dos capas. Y la hoja es la común, la clásica de Vengar, ¿eh? Y la elijo por su pancita. También esta la elijo por estética, ¿eh? La elijo por esa pancita hermosa que tiene. Es una maravilla. Que cosa linda la hoja clásica de Vengar con la pancita. Bueno. Esta es mi selección de Drop Point. La clásica hojita de Vengar. Urices, ¿también? Si sienten dudas sobre la configuración de herramientas de esta navaja, de la Classic 101. Acá voy a dejar otro banner para ir a la revisión de esta navaja que también tiene revisión, ¿eh? Me van al video y me levantan las vistas, ¿no? Y comentan, que es lo más importante. Los comentarios. Drop Point, la hoja clásica de Vengar. Sin dudas. Bueno, para el filo, el filo perlado que elijo, bueno, elegí esta Victorinox New Soldier, ¿eh? Que es apertura una mano. Y el filo perlado que elegí es este. Y les explico por qué. Yo tengo esta navaja y tres navajas más cerradas. Tengo una Vengar Ranger de 120, que tiene dos tercios lisos adelante y un tercio cerrado atrás. Tengo una Vengar Highlander, que tiene un tercio liso adelante y dos tercios cerrados atrás. Y tengo una Vengar Swiss Pocket Grip, que tiene todo el filo perlado. Ahora, ¿por qué elegir esta? Bueno, la razón es la siguiente. Esta tiene dos tercios de filo cerrado y los tiene adelante. Y un tercio liso atrás. Esto lo convierte en un filo polivalente por excelencia. Porque fíjense que, si yo quiero usar esta navaja para cortar unas carnes, por ejemplo, para comer, para cortar carne y eso. Si yo tuviera un filo liso, lo podría usar sobre superficies como tablas de madera y eso, para cortar la carne, ¿no? Para no arruinar el filo, ¿no? El filo liso adelante. ¿Qué pasa si yo quiero comer en un plato de vidrio, de losa? Si yo tengo un filo liso y corto sobre esas superficies, arruino el filo. En cambio, con este filo perlado, largo y en la parte de adelante, yo puedo cortar sobre superficies que arruinen el filo. Y lo único que se me va a arruinar es el filo en las puntas. El filo en las partes ponca a base. Siempre se va a mantener. Entonces puedo cortar en cualquier superficie. Porque sé que siempre voy a tener una parte del filo, la mayor parte del filo, la voy a tener protegida. Eso es una cosa que me gusta de este filo combinado de la New Solver. Eso primero. Y después, para tareas de bootstrap, como agarrar una rama o un tronco y sacarle lascas o bajarle punta, yo prefiero la hoja lisa atrás. Porque en la parte de atrás nos podemos afirmar mucho más y hacer mucha más fuerza en la parte de adelante, ¿no? Y además, me parece que el filo liso es mucho mejor para esas tareas de busto, para esas tareas de monte. Me parece que el filo liso es mejor que el perlado. Entonces, bueno. Filo liso y contra la navaja, lo que nos da más fuerza para hacer las tareas. Las tareas. Entonces, bueno. Elijo este filo perlado combinado por esas dos razones que les mencioné. ¿Bien? Bueno. Nada. Navaja Victorinox de tres capas y 111 milímetros. Si están curiosos por la configuración de herramientas de esta navaja también, les dejo acá un banner. Para que vayan a la revisión de esta new shoulder que tiene la revisión también. Bueno. Y por último. Hoja Clip Point. Vamos con una Benger Evolución 17ST. ST por Soft Touch. Porque las cachas están recubiertas por una fina capa de neopreno. ¿Bien? Soft Touch. Tiene un toque suave. Y es así. Es un toque muy suavecito. Bueno. Benger Evolución 17ST. Navaja de cuatro capas. Cuatro capas y 85 milímetros. Y esta es la que elijo como hoja Clip Point. Aquí la tenemos. Miren lo que es. Una belleza. Ay, como pinche. Una belleza. Ahí la tenemos. Bueno. Una navaja que no solamente es bonita ya de por sí. Sino que nos viene con esta hoja Clip Point que es. Bueno. Está despegada del pelotón. Bueno Guris es lo mismo que con las otras. Si están curiosos de la configuración de herramientas de esta navaja. Acá. Otro banner con la revisión de esta navaja que también tiene una revisión. Vaya nomás. Subamos las visualizaciones del video. Y dejemos comentarios. Es lo más lindo que hay. Bueno. Ahí está. La Clip Point elegida por mí. Es esta. Benger Evolución 17ST. Lo voy a dejar en este punto. Maxi. Espero que te haya gustado la respuesta al reto. Me encantó el reto. Esta es mi respuesta. Esta es mi selección. Y espero que sea de tu agrado. Como espero que sea del agrado de todos. Guris es nada más. Como siempre. Gracias por la sintonía. Nos estamos viendo prontamente. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.